Música Sobre todo, ¿por qué? Porque el cáncer de mamas se previene también. A ver, en cuándo. Entonces, tenemos una parte de un cuadrante superior. Muchas gracias. Hola, qué bueno, qué bueno, está en plena acción. Otra desinspira, profundo, no robótis, no descabes, no se hagan la vesícula vizal, no se hagan la vesícula vizal. ¿Qué resultado? ¿Bien? ¿Qué bueno? Bueno, esta es una campaña que para nosotros representa la continuidad de un programa asociado al Plan Esperanza, es decir, al Plan Nacional de Lucha contra el Cáncer. Nosotros afrontamos una carga muy importante de enfermedad en el salud. El 75% de los casos de cáncer en el país se atienden con el salud. De tal manera que lo que queremos es difundir el mensaje de la prevención, de la promoción de la salud. No queremos ya seguir diagnosticando tardíamente los casos de cáncer. El 70% de todos los diagnósticos son hechos en estadios avanzados de enfermedad, lo cual nos deja muy poco margen para intentar una verdadera curación de los casos. Cada año fallecen 4.000 mujeres víctimas de cáncer ginecológico en el salud. El 70% de la población existe en ella evidencia de haber estado en contacto con el virus del papiloma humano y por lo tanto tener la posibilidad de desarrollar cáncer de cuello uterino. Por eso es importante hacerse el chequeo para diagnosticar y detectar a tiempo esta enfermedad. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Felicitaciones entonces a este gran grupo humano!